En una de las entrevistas que ha concedido Nicola Porchela, tras quedar en segundo lugar en la Casa de los Famosos México y expresar su deseo de quedarse a vivir en nuestro país, el actor peruano se le ha cuestionado en varias ocasiones sobre su relación con los demás concursantes del reality show, en especial con su amiga Wendy Guevara, con quien mantuvo una relación muy estrecha durante el programa y con quien lo relacionan emocionalmente. Muchas son las cosas que ha expresado Nicola hacia la ganadora de la Casa de los Famosos, como su profunda admiración, cariño y respeto, así como su interés por seguir trabajando con ella en futuros proyectos. Sin embargo, son muchas las especulaciones que circulan hacia el actor, siente algo por Wendy o no, a lo que en una entrevista ha respondido lo siguiente, Estoy enamorado de Wendy, de su forma de ser de ella, enamorado como novio o no, pero estoy enamorado de cómo es Wendy, sí, obviamente. El actor aseguró que él siempre ha sido muy cariñoso con sus amigos y con la gente con la que se relaciona, y que no le da miedo que lo vinculen emocionalmente con las personas, pues cree que todos merecen respeto y que no debería de ser un tabú.